Son más de uno los atacantes. ¿Qué debo hacer? Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo Demolición, a la gran familia de Campo Demolición. Y si me acabo de recordar de que este amigo acabo de certificar y si no lo viste en el video anterior, por darle un vistazo a los videos que hice anteriormente, que es basado incluso, porque me quedé con el mismo escenario y con las mismas armas de fuego, aquí en la mesa, ese video te va a gustar y te va a servir de una gran ayuda. Este amigo me preguntaba, como todos me preguntan, pero he pasado incluso en muchos de los videos míos, que yo digo que una herramienta es tu última opción. Él me preguntó, Mario, ven acá, tú siempre estás como con la mejor intención de aconsejar a las personas de que la última opción es usar un arma de fuego, e incluso si la persona viene armada, en este caso con un palo, un cuchillo, un machete, cosas así, ¿no? Y tú dices que, bueno, que si no te queda de otra, ¿no? Pero que es la última opción. Y él me preguntó, ¿qué hay? Escuchen esto. ¿Qué hay? Si es más de uno, vienen desarmados, pero es más de uno los que vienen a atacarme. Y yo le respondí lo que siempre les voy a decir. Tienes todo el derecho de defenderte. Tienes todo el derecho de defenderte. Si tú eres un portador de armas, pero si tampoco portas un arma, portes lo que portes, una cuchilla, un... no sé. Tú tienes todo el derecho en la vida de defenderte. Todo el derecho de la vida. Defenderte tú y tu familia, por supuesto. Y sobre todo, tu familia. Ahora, puedo utilizar el arma. Lógico que puedo utilizar el arma. Aunque ellos vengan desarmados. La pregunta es, y como bien me la hizo él, son más de uno. Quiere decir que son varios. Son tres, son cuatro, son cinco. Hoy en día, eso es algo muy común, muy típico, por parte de los malacabezas y los delincuentes. Porque está el delincuente de carrera y está el muchacho de mala cabeza, que sus padres no están enfocados en lo que hacen, porque están trabajando, por lo que sea, o no tuvieron una niñez adecuada. Matrimonio divorciado, un padre por allá, una madre... Todos esos problemas afectan a los muchachos. Y desgraciadamente, si el muchacho no le dio por salir de buena cabeza, es por eso que yo le llamo los de mala cabeza. Y no son delincuentes exactamente de carrera. Pues es un muchacho, que hoy en día, son con más frecuencia, los vemos en la calle, los vemos en las noticias, y era lo que estaba hablando en el video anterior, de que una vez más, este país, el aumento, el incremento de la delincuencia, de las balaceras y todas estas cosas, sigue en aumento. Y es basado en eso, de esa tendencia que hay que dejar que hagan lo que le den la gana, a que roben, a que le caigan a tiro a cualquiera. Y eso es una buena excusa para seguir con esta agenda de desarmar a las personas de bien. Porque, créanme, y si no ustedes se van a dar cuenta, no he escuchado a ningún político tanto de un lado como de otro, a ninguno, decirle, vamos a caerle a los delincuentes, vamos a desarmar a los delincuentes, vamos a apoyar a la policía, vamos a exigirle a las cortes que sean más severos con los delincuentes. Tú no oyes a nadie decir nada de eso. Tú lo único que oyes es decir, desde que te levantas hasta que te acuestas, y especialmente en las noticias, es que hay que desarmar a la gente. Hay que controlar las armas de fuego. Cuando los delincuentes, tú sabes que tú no los puedes controlar, porque ellos no siguen la ley, ellos no respetan la ley. Entonces, a ellos lo mismo les da que controlan las armas. Bueno, hasta de cierta forma a ellos les conviene que a ti y a mí nos desarmen, porque entonces los únicos armados serían ellos. Quiere decir que estarían en ventaja, ¿no? ¿Verdad? Bueno, espero no estar vivo por si esto llegara a pasar algún día en este país. Pero lo lamento por estas próximas generaciones que vienen, incluso mis hijos y mis nietos, que se van a ver hechos unos peleles de estos malacabecidos, estos delincuentes que cada vez están más agresivos, quitándole la vida a cualquiera que vean en la calle por una prenda, por lo que sea, por un teléfono, secuestrando, llevándose los carros con niños adentro, en las discotecas, en donde quiera, acá hay un grupo de gente, allá se arma la bronca y la tiradera de tiros. Entonces, incluso a nosotros, los portadores legales, personas tranquilas, estas cosas nos perjudican. ¿Por qué? Porque esto lo que le da es como echarle leña a fuego para que esta administración siga con esta política de querer desarmar a las personas de bien. No a los malos, nadie habla de los malos, a las personas de bien. Quiere decir que ellos piensan que quitándonos las armas a nosotros, el derecho de poderlas comprar, los delincuentes no las van a poder adquirir. Y ellos saben que eso es mentira, pero esto desgraciadamente es un asco porque es la política y la política es así, es un asco de por sí. Que tanto de un lado como del otro, depende del aire de donde sople, por ahí les da con caerle con la letanía de algo. Y ahora lo que está de moda es eso, controlar las armas. Para hacérselo fácil ¿a quién? A los dictadores y a los delincuentes. Qué bueno, entre un delincuente y un dictador no hay gran diferencia. No. Ok. Entonces, retomando el tema. ¿Tienes el derecho a ofenderte? Sí. Son más de uno y tú consideras, fíjense cuál es el mensaje, y tú consideras que tu vida está en peligro eminente de que te vayan a hacer daño a ti o a tu familia. Pues lógico, tienes el derecho a ofenderte y usar tu herramienta. No malinterpreten porque eso es lo que él me dijo a mí en lo personal y me dijo, Mario, es que a veces como tú insistes tanto en que esto es la última opción, incluso en defensa del hogar, en la calle, porque es que yo no quiero por este medio. ¿Me entiendes? Porque esto lo ven mucha gente y yo no quiero por este medio. Yo prefiero mejor que digan o que piensen que yo estoy dando una mala información con respecto a lo que es la defensa, que no, que cada vez que yo hago un video, incitar a las personas a que el primero que le dé una galleta, al primero que le diga algo, al primero que se sienta ofendido y tú tengas el temor y te pongas a temblar un macho de seis pies y entonces se saquen la herramienta y le dé un tiro a cualquiera. Es por eso que yo, sin ser abogado, pero sí como instructor de armas de fuego, sí lo que le aconsejo es que sean muy sensatos a la hora de usar un arma en defensa personal para que no se busque un problema. Porque sí, van a resolver uno y es lo que muso incluso por el caramba han comentado. Entonces, bueno, ¿para qué yo quiero un arma? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Bueno, chico, pues cae la tiro primero que te diga algo. ¿Es lo que quieres que te diga? No te lo voy a decir. ¿Que te estoy desinformando? No te estoy desinformando. Lo que te estoy diciendo es que sea sensato. Es como decía en el campo, ¿qué sabes tú de amor si no le has dado un beso un caballo? Entonces, si tú nunca has tenido una experiencia de ese tipo, nunca te has visto una situación, ¿para qué buscártela? La mejor pelea que tú vas a ganar allá afuera es evitar las broncas, evitar los problemas. No frecuentar hoy en día incluso esos lugares donde tú sabes que hay problemas, hay tendencias a esa problemática de que te sacan un dedo, te ofenden. La gente está en que se fajan por un parqueo. No le puedes pitar a nadie porque te quieren dar un tiro. Entonces, esto es la última opción. Pero sí, si tienes el derecho en todo momento a defenderte. E incluso si las personas vienen desarmadas y por supuesto es más de uno, o incluso aunque sea uno, porque no es lo mismo un viejo de 68 años con un muchacho de 30, 40 años y digo muchacho porque es una edad que yo tengo el doble de cualquiera que mida seis pies y pico, doscientas y pico de libras, pues me da un papazo, caigo al piso, me está pateando, pues lógico que voy a tener el derecho de defenderme con mi arma de fuego. Y eso es lo que te aconsejo que tú hagas, que seas sensato a la hora de utilizar fuerza letal. Pero jamás te voy a decir que no lo hagas. Eres tú el que tienes que evaluar la situación para poder decidir qué debes hacer. Pero yo pienso que tu vida está primero que todo y la de tu familia, de eso ni hablar. así que nada amigos, una vez más, espero que este video les haya gustado, que les sirva de alguna ayuda, compártelo con tus amigos, que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo. Gracias. Bye. 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 Bye.